Hola, bienvenidos a Cuestión Digital, el espacio del espectador dedicado al conocimiento de la tecnología. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Les pasa con frecuencia que en este mundo digital les hablan todo el tiempo de palabras que tal vez no asocian o no conocen como Internet of Things o Blockchain o Bitcoin? Pues resulta que la semana pasada un estudio que se hizo en 42 mil menores de edad encontró mayor consumo de alcohol y menor uso de condón. Esto asociado a una palabra que se llama sexting. Por eso en Cultura Digital les vamos a explicar qué es esto del sexting y cuáles son los riesgos asociados a ello. El sexting es una práctica común en Internet que consiste en el envío de videos personales o imágenes personales con algún nivel de contenido íntimo o sexual. El sexting es una actividad voluntaria, eso quiere decir que quien lo hace está de acuerdo con ello. Sin embargo, incluye un riesgo y es que no se puede controlar el uso que se hace de todo ese material una vez se envía. Por lo tanto, hay gente que lo usa malintencionadamente y puede exponer a la persona que es titular de esa imagen o ese video en redes sociales o extorsionarla o manipularla. El sexting implica que existe o existió una relación de confianza. Esto hace que sea mucho más difícil la denuncia. Por eso hay muy pocas denuncias relacionadas con sexting. Los usuarios digitales que no están en la oficina y necesitan estar conectados todo el día saben que necesitan cumplir con dos cosas. Una, con una buena red de datos y dos, con una buena batería. Pues en el mito de la semana les contamos qué tan cierto es eso de que si le desactivo el plan de datos o apago el teléfono, la batería se carga más rápido. El mito es cierto, porque al desactivar las frecuencias generadas por las redes 3G y 4G, así como apagar el Wi-Fi, Bluetooth o GPS, vamos a evitar un gasto adicional de energía gracias al consumo que generan estas funciones. Lo cual ayuda al dispositivo a absorber mucho más rápido la energía que está recibiendo el cargador. Para que esto pase, debemos conectar nuestro equipo a un tomacorriente. Eso sí, muy importante usar el cargador y cable original de nuestra marca. De otra manera, usando cargadores genéricos u otros que encuentras en la calle, vas a afectar el rendimiento de tu teléfono y por ende el rendimiento de la batería. En Bogotá, Colombia, más de 800 mil personas se mueven a diario en bicicleta. La decisión la han tomado porque son cada vez más los trancones y porque algunos quieren no contaminar y dejar el carro en casa. Por eso, el recomendado de la semana es una aplicación que les ayuda a registrar su bicicleta y tratar de combatir el robo, pues lamentablemente, así como suben los usuarios, también están subiendo las tasas del crimen. Se llama biciregistro.com y se creó para toda Latinoamérica. Lo primero que hay que hacer es ir a esta parte que dice Login y Registro. Luego, a Bici Regístrese y llene todos los campos. Luego, se debe editar la parte de información cargando distintas fotos de la bicicleta, por ejemplo, de la parte delantera, una lateral donde se vea el marco completo y una más con la identificación precisamente del marco. Ponga otros detalles que sean importantes en la caracterización de este vehículo. Esta, más que una página web de registro, es una plataforma que ayuda a compartir los robos en redes sociales también. Si usted fue víctima, debe cambiar el estado en la plataforma a Robada. Si usted, por ejemplo, está comprando una bicicleta, entre a este buscador que le ayudará a verificar si la que le están vendiendo es precisamente robada. También hay una pequeña vitrina para vender su bicicleta aquí. Reciben donaciones y hacen publicidad. Reúnen algo de recursos para reparar y regalar bicicletas a niños de comunidades de bajos recursos. También dicen buscar dinero para comprar una impresora 3D con la que puedan crear bicis ecológicas precisamente para todos estos niños. Recuerden que si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir al correo evoorques arrobaelespectador.com o dejar sus comentarios aquí. Hasta pronto.